hola qué tal amigos cómo están les habla videoicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío inflige daño a tiburones de botín en arenas ardientes pues bien amigos para completar este desafío deberás venir aquí a este lugar que te estoy marcando en el mapa donde se encuentra la ubicación de arenas ardientes y en este lugar lo que deberás hacer es buscar los tiburones que se encuentran deambulando por el agua e infligirles un total de 200 de daño para poder completar este desafío deberás hacerlo como te estoy mostrando en pantalla y bien amigos si te ha ayudado el vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós